El libro Unas Reinas Sin Medidas cuenta con la historia de superación que enfrentó la popular presentadora colombiana de televisión Paula Arcila. Hablamos con ella vía FaceTime y nos cuenta cómo logró superar el pasado para vivir este presente a plenitud con miras a un futuro sin límites. Paula Arcila, bienvenida a Edición Digital Nueva York. Felices de tenerte y de que nos hables de este nuevo libro Unas Reinas Sin Medidas. Muchas gracias. De verdad que para mí es un gusto muy grande poder acompañarlos. Lástima que sea por medio de esta pantalla. Me encantaría poder estar ahí con ustedes. Bueno, cuéntame un poquito si pronto estarías acá. Que Unas Reinas Sin Medidas trata no solamente de las cosas lindas de la vida, sino de que las experiencias negativas también te endurecen y te llevan a poder ser esa reina que nadie controle tu destino ni tu futuro, Paula. Así mismo. Bueno, Unas Reinas Sin Medidas es un libro que decidí escribir hace muchos años a raíz de una terapia que estaba haciendo con una especialista por situaciones nada bonitas de mi vida. Abuso infantil, también pues ausencia de mi papá. Nunca lo conocí mientras estuve niña. Luego sufrí también de violencia de género. Pero poco a poco con todos estos golpes, en todo el sentido de la palabra, fui como agarrando más fuercita y lo que quise contar en el libro fue cómo pude lograr también mis sueños más preciados. Todo lo que yo quería hacer desde muy niña a pesar de todo este dolor lo convertí en superación, en sanación y ahora lo cuento con una gran alegría. Además, somos todos testigos de tu éxito. Llegaste migrante como muchos a Miami, pues luchando, trabajando, empezaste como presentadora en la radio. Hiciste este stand-up comedy que se hizo tan famoso, Miss 40, con la que todas nos sentimos muy identificadas. Háblanos un poquito más allá. ¿Cuál fue ese secreto de tu éxito? ¿Cuál fue esa motivación, ese impulso que te ayudó a lograr todas estas cosas tan maravillosas? Mira, Patricia, yo creo que todos somos capaces de lograr lo que nos proponemos y por eso precisamente fue que quise contar la historia. Porque desde muy pequeñita siempre tuve tantos obstáculos que precisamente esos obstáculos fueron los que me obligaron a buscar otras opciones. Entonces yo creo que no hay un secreto en particular. Yo creo que una de las cosas que me obligó a buscar opciones fue desde chiquita no tuve muchas oportunidades porque era muy feita, no tenía papá, éramos muy pobres. Entonces, claro, me tocaba buscarme por otro lado. Al ser tan feita para poder tener amiguitos que me prestaran atención, pues me volví graciosita, chistosita, entonces se reían conmigo. Entonces ya ser tan feita no se notaba tanto, que los hacía reír. La falta de oportunidades entonces me hizo luchar, me hizo querer salir de Medellín y llegar a Estados Unidos a pasar muchas dificultades porque llegué también sin papeles y trabajar en tantas cosas que yo creo que todos, todos los que vivimos en este país, que llegamos de otras partes, nos ha tocado hacer cosas diferentes a las que realmente hacemos. Y poco a poco, con mucha perseverancia, pues pude llegar a lo que he llegado hoy. A ser una reina sin medidas justamente. Pero Paula, antes de despedirte, quiero que nos digas, y la gente está pendiente de esta respuesta porque quizás es la más importante para sus vidas, a esa mujer que se encuentra en ese momento que te encontrabas tú, siendo abusada físicamente, posiblemente emocional y psicológicamente, ¿cómo se hace la transición de ese momento en el fondo a llegar a ser esa reina sin medidas, Paula? Una de las razones que me llevó a coronarme como reina sin medidas fue ver que me estaba quedando sola, que no tenía amigas alrededor, que la familia se estaba alejando, pero que era yo quien los estaba alejando a ellos. Ese día dije, esto se acabó y empecé a buscar mi sanación y la he encontrado porque no se sana totalmente. Esto es un proceso y ese proceso termina el día que nos morimos, pero es darse cuenta de que tienes un problema y enfrentarlo. Paula, ha sido maravilloso conversar contigo, voy corriendo a comprar ese libro Una Reina Sin Medida, también a través de www.paulaarsila.com, pues podemos estar al tanto de todos tus pasos. Éxito mi vida y gracias por compartir con nosotros. Espero verlos muy pronto en Nueva York, un abrazo. Aquí te esperamos.